Con gran alegría y emoción, abuelitas festejaron sus 15 años, fiesta que en su momento no pudieron festejar y que nos demuestran que nunca es tarde para vivir un sueño. Son abuelitos y abuelitas de la Casa de Descanso de la Junta Auxiliar de Metepec, perteneciente al municipio de Atlixco, quienes festejaron esta fecha importante en compañía de su familia. En la Casa del Descanso del DIF Municipal, desde el mes de abril, se organizaron para que este sueño se hiciera realidad y así vivir una fiesta que no pudieron vivir. Algunas por falta de dinero de sus padres o porque había muchas carencias en esos tiempos. En total, fueron 41 abuelitas que se prepararon para el festejo y los masculinos fueron los chambelanes. Esta es la primera vez que se realiza esta actividad a beneficio de las personas de estancia del día, en el cual también se pretende que cada año o cada determinado tiempo se realice esta actividad dependiendo de las personas de estancia del día, así lo comunicó la directora del DIF MTP. Dijimos, bueno, se me ocurrió decir, quiero cumplirles un sueño a ellas y aquí estamos. Felices y contentos y pues a medio año, así que de medio año para acá, estamos organizando todo esto porque hoy es el día en que se da fruto a este sueño que les vamos a cumplir hoy. De la misma forma, Juan Jiménez, padrino de estos quinceañeros, comentó que siempre le ha gustado apoyar a la estancia del día y que espera en próximos meses que se continúe realizando este tipo de actividades. Es una fiesta muy bonita, yo pienso que nunca la habían hecho y vengo a acompañarlos. Siempre me gusta cooperar con mi pueblo, con el DIF y estoy muy contento, va a haber baile, el mariachi, tomaron fotos y ahora ya vamos a esperar la misa para que empiece la comida. En Semana Santa salió la idea, en Semana Santa ellas dijeron que querían ser 15 años, son puras señoras adultas de 79, 75, 62 y todas le dijeron al presidente Miguel Hurtado y ahora el presidente me dijo, oye, ¿quieren hacer esto? Le digo, sí, yo te apoyo. Entonces lo apoyé y ahorita pues venimos a celebrar. Los abuelitos remataron disfrutando de la compañía con mariachi y una gran comida en compañía de toda su familia.